hola hola muy buenos días como están feliz martes eso que está ahí tirado a la basura feliz martes yo creo que me voy a llevar estoy pensando si me llevo este o este está limpio o me llevo el nuevo me voy a llevar este vean que tiene hasta granitos de café buenos días feliz martes hoy es 6 de diciembre voy a echarme mi cafecito ya nos vamos voy a ir a dejar a mis hijas a la escuela esta vez y las voy a dejar porque tengo que pasar a cosco chicas niñas no lavaron su taza aquí están su taza laven su taza y su cuchara tengo que pasar a cosco necesito comprar cosas ahorita saque voy a dejar mi carne de puerco descongelando voy a hacer un pozole para el rato ahi quedo bien ah voy a hacer un pozole para el rato entonces saque mi carne descongelada porque esta congelada completamente congelada que se me descongele y al ratito hago el pozole hoy prácticamente bueno prácticamente digo ahorita porque si saben que esta blusa me gustó mucho ven la que compre en target me encanta el color manga gorro pero siento que me ahorca siento que se me basta casi como que me estas ahorcando y tengo que estar bajando de aqui para no sentir que se me ahorca pero bueno que me ahorca le tome con confianza me quemé el paladar como el popote da asi me quemé el paladar ven lo que me pasa y eso que le eche agua si no imagínense trae semejante camadota que me doy lavan su taza y nos vamos voy a dejarlas paso a cosco ay saben que no se que pasa con mi computadora me doy una idea de lo que esta sucediendo con la computadora pero necesito ir a la tienda de apple para que me chequen eso y ver si es lo que yo pienso que estoy correcto porque me marca que todo mi disco esta lleno le compre la memoria externa y aun asi no me deja editar videos ahi anoche con trabajos termine de editar el video para el dia de hoy y oh my god de verdad me sorprendo chicas me sorprendo porque el video que les voy a subir para hoy yo se que va a tardar porque y esta tardando porque ahorita se esta guardando y todavia lo tengo que subir ehh cincuenta minutos y yo me quedo asi de ay tanto grabe jajaja pero cincuenta minutos chicas me sali de bañar me cepillé mis pestañas pero todavía están un poquito húmedas y siento que esta se me desacomoda ah pero les digo me sali de bañar me echo un baño y vamonos vamonos a dejar a las niñas a la escuela vamonos a cosco no se que esta pasando con esta computadora tengo que ir a la tienda de apple pero no lo voy a hacer hoy asi que voy a ver que de la otra semana que dia voy practicamente hoy es como mi domingo hoy dia de descanso hasta el momento no me han salido citas hay una pendiente para la tarde pero todavía no me ha confirmado entonces hay que ver si si va a venir o no va a venir y serian pestañas entonces estoy como que mi dia de descanso pero tal vez salto una cita asi que tengo que aprovechar hoy porque mañana miercoles tengo citas dia de terapia con renatita y ya saben todos los dias hay algo nuevo que hacer me llevo mi liga para cuando se me seque el cabello agarrarmelo porque no me gusta agarrarmelo asi mojado vean lo cortito que ya esta hasta aqui lo tenia hasta por aca y le he ido cortando poco a poco en estos meses pero me gusta me gusta esta bien esta bien chicas asi nada mas que ya se me seque entonces me lo amaro no me lo voy a llevar ahorita voy a apagar las luces y vamonos ya todo oscuro voy a apagar el arbolito tambien me gusta dejarlo prendido entonces nos vamos si ustedes se van conmigo nos vamos a cosco y a algun otro lado tenia que pasar aparte de la apple pero de la tienda apple pero no voy a pasar a la tienda yo se que tenia que pasar a algun otro lado y no me acuerdo pero cosco es de ley que tengo que pasar porque no hay leche no tenemos leche ya los huevos tambien se acabaron asi que tengo varias cositas que compre vamonos ok chicas estamos listas vamonos en nombre sea de dios nos vamos y regresamos vamonos vamonos ahi esta mi vecino afuera echandole agua a sus plantitas y a varias casas ya les arreglaron su techo hay otras que todavia siguen en espera pero dejenme manejar porque ahorita es la hora del bus escolar vamos estoy tomando café llegamos chicas llegamos llegamos voy a pasar a la tienda de marcha primero tengo que buscarle unos zapatos negros a las gemelas y voy a ver si los encuentro aqui y si no puedo ordenarlos en linea porque son para la otra semana y despues paso a cosco porque como voy a llevar leche y huevos no quiero traerlo todo eso en el carro y se me vayan a dañar vamos primero aca todo esto es para regalos vean zapatos tienen que ser numero 6 este es un numero 8 miren que bonitos que bonitos estan que bonitos estan numero 6 este es el numero 8 vamonos por el 6 vean que bonitos me gusta el color blanco y dorado vean vean estas botas vaqueras que venden aqui quien sabe cuanto vale este es del otro zapato estan bonitas estas tambien estan bonitas miren que bonitas pero esta bien grandote 8 y medio ok aqui tengo que encontrarla a ver tengo que encontrarla de este lado tiene que ser tiene que ser zapato negro estas son 4 si hubieran 6 estarian super perfectas son 4 miren chicas que bonita esta esta para mi hija que le gusta el espacio vean vean que bonita es una lámpara miren esta bonita verdad para su cuarto ya le encanta todo lo del espacio que bonita esta oh acá hay otras diferentes esta me gusta porque es miren lo que refleja todo lo del espacio a ver si le llevo a esta aqui me vine a meter lo encontre me encontre estas para mi pero lo encontre vean esas botas a mis hijas estan super bien 29.99 y son las botas negras asi que esta perfecto para la escuela porque van a cantar otra vez en el coro vean 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 todo lo que han puesto aqui es no miren esas bellezas vean que hermoso esta que bonito esto lo ponen en descuento esto lo ponen en descuento esto lo ponen en descuento miren esto que bonito miren esto que bonito que bonito se ve vean muy muy bonitas oh yes encontre los zapatos y miren mi cabello todo esponjado vamonos encontre los zapatos pero si estuve viendo ahi fíjense que hay muchas opciones para los regalitos de navida esta hay muchas cosas bonitas y economicas tambien pero vamonos vean mi cabello ya de leona ya se me seco pues ya se me esponjo y como no me pongo nada pues mas esponjado ahi ya se empieza a sentir el calor cuando llegue el termometro marcaba 70 grados ahorita marca ya 75 mi cabello sigue caliente vamonos voy a pasar a la silla cosco ya compre esos zapatos porque me estaban diciendo las gemelas que el es que ya la otra semana chicas este no se como que el que navidad haya caido en o vaya a caer en fin de semana y esta haciendo que la semana sean como muy cortas no se si me entienden porque ayer con una de mis clientes me dice aparte de mi cita antes de navidad y estamos checando el calendario y dice bueno pasa esta semana la otra oh pues ya me la tienes que dar la otra semana le digo si prácticamente osea es asi de de me dicen me la tienes que dar la otra semana porque ella se va de viaje la semana antes de navidad y le digo pues si ya no hay mucho tiempo voy a y y siento asi como que es un abrir y cerrar de ojos hoy estamos a 6 y las gemelas van a tener su coro estoy checando su coro el 20 el 20 de diciembre ellas van a tener el coro musical navideño creo que el año pasado también les grabé no me acuerdo pero el año pasado también tuvieron el coro navideño y les si creo que si les comparte un poquito y este año también pero se acuerdan bueno las que me han acompañado de tiempo que les he grabado un poquito de los coros que ellas han cantado ha sido en vestido negro y zapatos de vestido negro zapatos de vestido negro pero este año ya como pues ya entraron ellas al ultimo año dice que ya no va a ser vestido negro ahora va a ser pantalón color kaki la blusa la blusa que les dan de la escuela que diga del coro y tienen que ser zapatos negros es lo que me estaban diciendo le digo porque ellas tienen tenis pero tienen tenis negro con suela blanca o sea tenis asi no completamente negros y eso es lo que me estaban diciendo mami tienen que ser zapatos completamente negros y cerrados no pueden llevar los zapatos de vestido negros que tenia asi me lo explican ellas le digo yo se entonces me di a la tarea anoche estuve buscando en macy's por internet pero me acordé dije mañana tengo libre voy a ir a Marshall a checar porque ahorita es que ponen bastante ahorita es cuando ya empiezan a poner bastante mercancía pues para que la gente compre para los regalos navideños dije voy a ir voy a ver si encuentro y miren afortunadamente encontre esos esas botas negras estan hermosas y son cerradas asi que les van a servir y si no ellas que las vean hoy si no vengo la regreso mañana y es ay no mas que de verdad que no se porque de todo me lo dicen justo a tiempo pero si no tengo todavía chance de encargarlas mmm encargarlas por internet y que me lleguen la proxima semana voy a hacer mi chongo porque ya el calor se empieza a sentir chicas el calor se empieza a sentir ay 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 se me toro se me toro se me toro se me toro entonces es que me estaba lloviendo en el en la camara en lugar de verme acá en el tele en el espejo ay yo se que lo tengo un poco esponjado porque no me puse absolutamente nada pero ahi esta ya no me siento calorada ah vamonos vamonos para cosco chicas voy a acomodar esto aqui y vamonos van a hacer van a hacer algo nuevo yo creo que alguna otra tienda nueva algo van a hacer ahi y esta todo cerrado vamonos para cosco y realmente eso es lo que venia a buscar los zapatos de mis hijas se me pegaron unos zapatos para mi andaba a buscar se me fueron hasta por alla es que les digo que aqui se resbala para renatita andaba buscando tambien otros zapatos pero no, no vi esta bien no quiero pasar a las demas tiendas creo yo y es que es una tentacion aqui esta homes good aqui deberia de venir a buscar las sillas que ando buscando para el comedor aqui esta ulta five belong hay muchas tiendas target y para alla atras deje bells outlet deje varias tiendas osea que hay muchisima tienda muy bueno pues es el mall hay mucha tentacion aqui jajaja tengo que comprar mi pollo para hacer mi pozole porque tengo ganas de pozole aunque haga calor aqui ya esta estamos en temporada ya se pone ocupado asi que tengo que buscar un estacionamiento del otro lado porque aqui no voy a encontrar nada ahi van a salir pero oh pues aqui voy a esperarme para entrar ahi que rico huele aqui con el romero que rico miren el romero si me voy a comprar uno pero no me lo voy a llevar hoy porque tengo que regresar a comprar de estas noche buenas pero estas me las voy a llevar el jueves porque voy a ocupar para la virgen solo me voy a llevar una para la casa pero para la virgen las voy a venir a comprar el jueves para que esten fresquisitas bueno que no hace mucho la diferencia yo creo pero el jueves mejor me las que mi esposo pase por ellas me llevo una hoy me llevo una hoy para mi casa esta esta me esta diciendo llévame ay 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 esta vamos a subir esto esta super super ocupado chicas miren lo que queda de navidad ya lo estan ponendo oh aqui había luces que premian y apagaban pero son muy chiquitas miren lo que queda de navidad algunas cosas ya lo estan poniendo en descuento que les iba a decir ay no que una chica con todos los carritos esta bien ocupado esta bien ocupado esta vaya para la chica con los carros miren la cafetera pero eso no es la que yo quiero miren la cafetera pero esa no es la que yo quiero mi esposo se iba a llevar mi esposo se iba a llevar Esa es la que, no. Esa o esa se iba a llevar mi esposa ese día. Una de esas dos. Porque le dije que no. Por donde quiera hay noche buena. Sorry. Les digo que donde quiera está ocupado. Chocamos los carriles. Esto está lleno. Así que me voy a apurar. Agarrar lo que voy a agarrar. Y vámonos. Llevo pollo. Carne de puerco que voy a ocupar. Y es que todo esto está. Los pasillos están llenos. Llevo necesito papel para el baño. Y papel para rollo. Rollo toalla. Así que nos vamos a llevar. Chalo acá abajo. Y rollo. Pero de las toallas me hacen falta. Eso mero. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Miren este! ¡Qué hermosos están! ¡Para las nenas! Esto está... ¡De locura! ¡Está bien ocupado, chicas! ¡Tienen todas las cajas abiertas! ¡Pero ya eché todo! ¡Me compré una rebanada de pizza! ¡Porque ya tengo hambre! ¡Una de pizza de queso nada más! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está muy rica! ¡Mmm! ¡Ha traído una botella de agua! ¡Me agrave las manos y me eché desinfectante! ¡Pero ya me voy! ¡Porque tengo hambre! ¡Aquí todavía tengo un café! ¡Vámonos! ¡No te hacen ponerlo en mis... ¡Ay! ¡Mis audífonos! Una señora me pidió que le... si le ayudaba por favor a... a poner sus aguas en el carro porque no podía cargar ella... y ya se las puse... y ya se las puse... para poderlos agarrar así... ¡Eso! ¡Ay! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Bajé todo! ¡Tengo ahí unas cosas a... vean ahí las flores! ¡Mi pizza ni siquiera me la comí! ¡Nomás venía mordiendo! ¡Ahí están los conitos! ¡Ahí están los dandinos! ¡Ahí vienen y vienen! ¡Ya hasta saben! ¡Mmm! ¡Diles ya comí! ¡Me tomé mi medicamento! ¡Ay! ¡Así que bajé todo! Y... ya le di de comer... ya le di sus... sus dos pastillas... la que es el antibiótico... y la otra que es... para... pues el antibiótico es para la infección... y la otra es para lo... pues para lo mismo... para el dolor y todo ese rollo... pero son dos pastillas las que toma... ¡Ay! ya se las di... le di de comer y aproveché... ahorita ya se va a acostar ahí a su cama... ¡Véanlo! ¡Ahí está! y es a Lexi... fíjense que Lexi tiene... que cuando estamos en casa... cuando hay alguien en casa... ella está... bien... tranquila... juguetona y todo... pero cuando se queda en la casa sola... que ve que nos vamos... le da por jalar cosas... si dejo la puerta del cuarto de las gemelas... o de escala abierta... va y saca... las diademas... las chanclas... todo... va y lo saca... los papeles de Renatita... las... en las películas no las ha agarrado... pero los papeles sí... viene y lo saca... siento que a lo mejor le dan ansiedad... o anda buscando a ver qué hacer... jajaja... y saca... y Dandy no... porque Dandy se la pasa... dormido todo el tiempo... y ahorita... sacó la chancla... y se trajo una chancla... ay... dice... ¿qué estás hablando de mí? ¿qué estás diciendo de mí? no me pongas en mal... jajaja... y ahí vienen... ahí vienen... no, no, no te hablé... jajaja... voy a acomodar las cosas... bueno... voy a sentarme... a comer... a acabarme mi pizza... porque yo creo que hasta se me enfrió... me la voy a comer... todavía tengo un poco de café aquí... ya es bien poquito que queda... voy a comerme mi pizza... voy a... tomarme mis... 5 o 10 minutos... para... relajarme... jajaja... ¿qué pasa? ¿quieres decirle sola? ¿qué pasó? ¿quieres ir allá afuera? ¿sí? ¿quieres ir allá afuera? vénganse pues... déjenme sacarlos... ya salieron... cuando estaba yo metiendo las cosas... ellos salen... y andan ahí... no se van... pero ahorita han de querer ir allá atrás... y los voy a ver... para que se salgan... córrele... córrele... y la primera que sale... miren... esa sale corriendo... ven Dandy... Dandy... córrele... córrele... váyanse allá afuera... ayer lavé este tapete... ayer lavé su tapete... donde le... pongo la comida... y lo dejé aquí... miren... todavía tiene agua... lo voy a voltear... para que se... se seque del otro lado... se lo saqué... y se lo lavé... y ya se llenó de basura... vean... la basura que estaba en esa madera... pero lo voy a dejar volteado... para que se seque... y poderlo meter... ahí andan los dos... yo creo que anoche ya no les grabé... pero anoche... mapeé y aspiré... ya saben... ahorita estoy así como que... y también le... justamente como estaba moviendo las cosas... para... moví mis muñequitos de nieve... y todo eso... para... trapear... y aspirar... al mismo tiempo... le quité el tapete... de donde les pongo su comida... a los dandinos... y dije... lo voy a sacar... lo voy a lavar... para que se seque en la noche... ya mañana... se los pongo de nuevo... entonces tengo que meterlo... pero... ayer dejé todo así... limpiecito... sal... pasillo... comedor... cocina... todo... ya no me faltan los cortes... pero... también traje... unos... regalitos... voy a empezar a comprar... los regalitos navideños... chicas... porque... pues... a ir poco a poco... entonces voy a comprar... regalitos navideños... aquí traje... unos... aquí tengo unos... voy a... a ellas les gusta... envolver regalos... así que se encarguen... de envolver los regalos... para que los empiecen... a poner debajo del árbol... y... acá también... dejen voltearlas... acá también están... miren... les traje las botas... igual para las dos... así que... se las midan... que las vean... lo único que tiene... es glitter abajo... pero eso no le va a afectar... son negras... y... los zapatos que les digo... que me gustaron... para mí... están bonitos... me los medí... y... esas son las botas... de la otra gemela... me traje... esta esponjita... a veces... necesito una... para ponerme... la base... de vez en cuando... como el día de la boda... si use base... y me la pongo... a veces con la mano... pero siento que queda mejor... con la esponja... que con la mano... me traje... ¡ay! me traje este espejo... porque... el mío se rompió... entonces... me traje este... para ponerlo... ahí... por... en mi cuarto... este... y estas navajitas... con estas me encanta... cuando no es cera... con estas navajas... me gusta quitarme... el bigote... quitarme la ceja... todo el vellito... del rostro... con estas navajas... me gusta... y me las traje... porque ya se me habían... acabado... las mías... así que... eso fue lo único... que traje de Marshall... no traje nada más... en mi casa... y pues... acá tengo... me traje toalla... porque ya se me están terminando... estas... van... algunos de ustedes... una vez me preguntaron... que esa puerta... como iba a abrir... creo que si les contesté... les comenté... pero no recuerdo... bueno... en esa puerta... lo único que guardamos... son los rollos de toalla... así de cuando... vean... nada más... ahí me quedan... unos cuantos... entonces... siempre me gusta mantener... aquí lleno... de rollos de toalla... y... eh... cuando ya veo así... y ya veo vacío... me traje... nunca me deja... nunca me gusta tener vacío... pero miren... ahí pongo... puro rollo de toalla... es lo único... que pongo... ahí... no pongo nada más... entonces... este... pero este es trabajo... de mis hijas... de las gemelas... que lo hagan ellas al rato... y saben... que lo hagan ellas al rato... si se las dejo... ellas vienen y lo acomodan... y listo... ah... acá tengo cebolla... que voy a ocupar también... cebolla para picar... tengo las uvas... traje dos... porque esta es la fruta... que más comemos nosotros en casa... las uvas son... lo que más... lo que más... 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 comemos en casa... no tanto... las bananas... son las que le gustan a... a mi esposo... a él... las gemelas... no tanto... yo... a veces sí como una que otra... si me gusta... pero no soy mucho... muy... muy adicta... pero las uvas... sí nos gusta estar así... como que botaneando uvitas... nos gusta... me traje dos... porque se acaban rápido... la leche... ya la metí al refrigerador... los huevos... ya la metí al refrigerador... no sé qué está pasando... con los huevos... chicas... se acuerdan... el día que fui a Biggie's... que no había huevos orgánicos... los huevos rojos... bueno... fui a Costco... lo mismo... no hay huevos rojos... no hay huevos orgánicos... y los huevos blancos... solamente te dejan comprar dos... límite de dos... por persona... no te dejan comprar más... entonces yo lo que hice... fue traerme la caja... de la caja... si te dejan traerte una caja... y pues me traje la caja... de huevos blancos... pero... no sé qué pasa con los orgánicos... porque no hay... no sé qué pasa... ya sólo me quedan cositas así... lo que necesita el refrigerador... de una vez... lo que no... bueno... ahorita poco a poquito... estoy pensando... dónde la voy a acomodar... dónde... yo creo que la quiero en el pasillo... no sé si en el pasillo... porque si la dejo aquí adentro... los andinos... más que nada... Lexi... me la va a estar mordiendo... y pues tampoco quiero que se me vaya... a... a enfermar del estómago... mi vídeo... ya también chicas... lo puse... y lo estoy subiendo a YouTube... vamos a ver... mmm... cuánto... ya lo... lo estoy subiendo aquí a la plataforma... vamos a ver cuánto va a su... cuánto va a durar en subirse... porque son... 40 minutos... chicas... son 40... 40 y algo de minutos... entonces vamos a ver... cuánto va a durar en... yo creo que para la tarde... espero que para la tarde... apenas son 11 y media... espero que para la tarde... eh... ya esté listo para ponérselos... si tengo una cita... me confirmó la muchacha... si viene a poner sus pestañas... a las 3 de la tarde... así que... todavía tengo chance... tengo que echar a lavar ropa... tengo que lavar cobijas... tengo que lavar uniformes... tengo que lavar bastante ropa también... no es mucha... pero pues... cuando se juntan cobijas y sabanas... sí se hace bastantito... entonces... mi noche buena... yo creo que la voy a poner... en el pasillo... miren qué hermosa está... ya le quité el plástico... está bien... 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 bien bonita... inclusive... la noche buena... todavía tengo una... del año pasado... pero no... no ha floreado... estas vienen a florear... más o menos... en julio... que muchos le llaman... pascuas... a nosotros le llamamos... noche buenas... qué bonitas son... me encantan... y... voy a... ponerla... yo creo que en el pasillo... pero ahorita la voy a dejar aquí... en lo que voy a comer... porque la verdad... si ya tengo... hambre... voy a comer... esa pizza... ya me llené... vean lo que nomás me comí... nomás... como un ratón... alrededor... le mordí... pero ya me llené... ya... y me combinas... cuantas uvas... mmm... puse acá el... el... partido España... España con... no sé quién está jugando... iban ceros... voy a ponerme a acomodar las cosas... las uvas las voy a poner en su contenedor... ay... Dios mío... vamos a... a ponernos... tengo que ponerme a lavar... espérenme... me les desaparezco... vean... acá tengo... acá está la tapa... y la base... voy a usar el grande... para meter las uvas... lavarlas de una vez... voy a poner de una vez... mi maíz... ahí tengo la lata de pozole... voy a poner mi maíz... para que se empiece a cocer... y después la carne... a mí me encanta ponerle de los dos... me gusta ponerle... pollo... y me gusta ponerle... pollo... porque les da un sabor exquisito pero la mayoría de la gente le gusta hacerlo o solo de pollo o solo de puerco pero a mí en lo personal me encanta ponerle de los dos porque cada uno le aporta su sabor su toque de sabor y eso es súper súper rico entonces primero voy a poner la lata voy a sacar ahorita mi olla que está acá abajo inclusive en la en la que compré en fíjense que está súper buena donde dice el ponche esa olla me encantó déjenme ponerlas acá ahí las voy a poner ay dios ay dios mío esta esta olla súper buena me encantó y está bien para un pozo listo para los caldos para el ponche para todo está bien esta olla entonces ahorita voy a traer mi maíz para enjuagarlo echarlo aquí lo voy a aprender de una vez voy a aprenderle para que el agua que le ponga acá se empiece a calentar en lo que está por la lata lo enjuago voy a enjuagar las uvas o sea ver hacer un montón de cosas ahorita que se escurran pero lo bueno es de que tiene acá abajo su base para que ahí caiga el agua y miren agarre el grande y bien que se llenó pero unos cuantos días esto se acabó no cierra no cierra pero lo voy a meter así al rato que venga mis hijas empiezan a comer y esto empieza a bajar la latita vamos a destaparla para enjuagarla tiene polvo acá arriba enjuagarla quitarle ese esa agua que trae el maíz me acuerdo cuando mi mamá ahí les voy a contar otra historia siempre que cocino y me acuerdo yo les cuento como la de los tamales pero ahí les voy a contar otra historia siempre que les cocino me acuerdo de alguna historia alguna anécdota que haya vivido como la de los tamales y ahorita les voy a contar una historia de del pozole ¿estás bien? ¿estás bien? ay quiere salir está buscando a dandy porque dandy está sentado allá afuera en la silla ¿qué pasó? ¿quieres ir a ver a dónde está dandy? vente pues vente vente se levantaba bien tempranito compraba su maíz en el mercado un día antes o dos días antes pero allá tú vas y compras el maíz por kilo y compras cal la cal es un polvo blanco entonces mi mamá se levantaba como a las cuatro o tres de la mañana a poner su olla a la lumbre y a poner a coser el maíz con la cal para que se descabezara porque hay dos tipos de maíz bueno el maíz viene con una cabecita negra una partecita negra en la parte de arriba y ahí decía mi mamá que había que descabezarlo entonces si comprabas maíz descabezado era mucho más caro que el maíz sin limpiar déjenme tirar esta agua déjenme tirar el agua el pollo para acá entonces mi mamá pues obviamente para ahorrarse un dinero porque pues no es de que mi mamá tuviera mucho dinero compraba el maíz con cabeza entonces se levantaba a las tres de la mañana a poner su maíz con cal y la cal lo que hacía es que reventaba el maíz lo cosía lo reventaba y hacía que se le pudiera quitar esa cabecita que yo les digo esa cosita negra y bueno era como una hora y media dejar el maíz en el elote el maíz en el elote el maíz en la olla yo estoy en el elote el maíz en la olla con la cal después se empezaba a descabezar, lavarlo no era maíz por maíz habían muchos la cal lo botaba pero había unos que otros que quedaban con la cabecita entonces tenía uno que limpiarlo, quitárselo, quitarle la cabecita a ese maíz ya pues luego nos paraba que le ayudáramos y ya para poner a coser los maíz y empezar a preparar todo su pozole ya con el tiempo pues si mi mamá también ya fue generando más ingresos porque mi mamá, mi mamá nos tuvo que sacar sola prácticamente ella de su trabajo entonces ya cuando tenía un poquito más de dinero si compraba maíz descabezado y pues ya no tenía que levantarse tan temprano fue la cita de mi mamá, todas las cosas que pasó todas las cosas que pasó mi mamá déjame sacar una, este para colarlo y así, así era como ella hacía su maíz, su pozole pero si, muchas cosas me tocó, me tocó ver que mi mamá hacía para sacarnos adelante para hacer sus cosas déjenme enjuagarlo miren aquí encontré uno para mostrarles, aquí encontré uno para mostrarles lo que les digo vean a ver si se puede ver, ven ese puntito negro que tiene ahí, a eso se le llamaba maíz con cabeza o sea, maíz sin limpiar entonces mi mamá lo ponía a coser con cal para que reventara así como reventó este maíz y entonces ya nada más se le quitaba la cabeza yo me acuerdo que le ayudábamos a limpiar para quitarle esa cabeza obviamente estos como ya vienen, vienen cocidos y todo el rollo pues se deshace bien rápido, pero aquel no y se le quitaba este puntito negro a los que le quedaban ahí teníamos que estar limpiando y a veces pues si yo le ayudaba a mi mamá no siempre porque uno de niño pues no se levanta a esas horas, verdad pero eso era chicas eso era y así era como ella hacía su maíz compraba del que tenía que ponerlo a coser con cal y ahorita ya pues muchas cosas más modernas, verdad voy a echarle el maíz allá porque la veía ya está caliente, vean le voy a echar más agua porque es muy poquita agua la que tiene, le voy a echar más agua, le voy a echar ajo le voy a echar cebolla, miren tiene poquita agua, tengo que tener que tener más agua ajo, cebolla sal al gusto ay me dedico, sal al gusto ajo, cebolla, sal al gusto pero necesita más agua ya vamos a hacer ese pozole, lo bueno que tengo chiles, ven que cuando fui a Walmart me quise traer bastantes chiles para tenerlos ahí para que no me hicieran falta lo único que hace falta es el rábano rábano, la lechuga, no me la traje de Costco porque no había lechuga de la que yo quería ehm rábano, la lechuga, tengo limón pero de rato las vamos a comprar tengo tostadas oigan alguien metió gol gol de Marruecos gol de Marruecos o es España contra Marruecos metió gol Marruecos esta se ve que hay que usarla pronto porque si no se va a echar a perder así es chicas me dio me dio un poco de sentimiento acordarme porque oh ya están en penales ahora si que es a matar o morir aquí ya están en penales en penales ya es saber quien pasa están en octavos de finales ya y lo fallo el español lo fallo bueno bueno pero apenas están empezando apenas están empezando todavía falta eso está bueno hoy les digo me entró un poquito de sentimiento acordarme porque muchas veces chicas yo lo he escuchado yo soy la hija más chiquita la hija más pequeña de mi familia soy la menor y muchas veces dicen que que los hijos menores pues ay tú ya no sufriste porque ya te tocó todo toda la atención fue para ti o cosas así yo lo he escuchado muchísimo 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 entonces ya lo he escuchado en muchas historias metió metió es que está bueno el partido he escuchado muchas historias de chicas que luego me dicen es que yo soy la menor y pues mis hermanos dicen que yo no sufrí y escucho mucho esa historia verdad pero por ejemplo yo que fui la menor yo hasta los como a los nueve diez años yo dormía con mi mamá yo dormía con mi mamá entonces mi papá se fue mi papá se fue cuando nosotros bueno cuando yo tenía como unos siete años yo creo no sé si ya iba a cumplir los siete o ya cumplidos pero no tenía siete años pero pues siempre dormía con mi mamá yo dormía con ella entonces a mí me tocaba ver mi mamá las desveladas que mi mamá tenía ahhh híjole falló el otro España falló el segundo penal y Marruecos ha metido los dos penales así que es más probable que España quede fuera pero bueno es que me pongo a recordar y me da mucho sentimiento ahhh a mí me tocó ver como mi mamá se desvelaba para poder sacar dinero para la comida ni siquiera o sea no les puedo decir que para tener dinero para pues para viajes no sacar dinero para la comida del día a día a mi mamá le tocó de verdad por eso déjenme acomodo aquí ya saben que yo soy bien sentimental bien chillona y de todo soy acuariana chicas ahhh pues sí a mí me tocó ver como mi mamá a veces o se dormía tarde o se levantaba bien temprano no se desvelaba y a veces nada más dormía una o dos horas para sacar mi mamá fue costurera por muchos 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 años entonces me tocaba ver eso me tocaba ver como trabajaba y a veces cuando yo me llegaba yo me hacía la dormida pero yo la veía y ay sorry chicas mejor luego les cuento porque ya me puse de chillona me pongo de sentimental y me gana me gana me gana la nostalgia pero sí chicas mi mamá me tocó ver mucho muchas cosas de cómo cómo ella luchó para sacarnos adelante por eso para mí ellas o sea es yo toda mi admiración para mi mamá porque ella logró sacar a sus hijos adelante sacar a sus hijos sacar su hogar adelante pero sí esa es una de las historias me acordé justamente ahorita por el pozole y pues me gana el sentimiento el recordar todo lo que lo que mi mamá pasó verdad y pues me tocó verla pero miren por acá por otro lado que creen que España quedó fuera porque falló penales España se falló tres penales los tres primeros penales los falló así que quedó fuera ganó pasa Marruecos increíble que España haya quedado fuera ahorita bueno más al ratito va a jugar Portugal Suiza entonces quien gane de los dos va contra Marruecos ya se está poniendo bueno vamos a ver quién va a llegar a la final y quién va a ser el equipo ganador pero México está buena jajaja yo sigo con mi México voy a echarle a cebolla chicas voy a cortar mi cebolla voy a echarle el ajo porque aquello ya empezó a calentarse así que hay una vez para que vaya agarrando todo el sabor vamos manos a la obra ya este ya ya no les voy a seguir contando porque si no me pongo sentimental jajaja no pero si chicas a mí me tocó ver mucho 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 de mi mamá la admiro mucho la quiero mucho eh la aprecio para mí ella es lo mejor de lo mejor lo mejor del mundo ok voy a cortar la cebollita esta fíjense que estas dos no cual les dije estas dos se sienten que hay que usarlas pronto ay mi cuchillito hay que usarlas pronto porque si no se van a oiganlo 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 mi esposo hizo un pico de gallo el otro día ahí hay pico de gallo a él le ha tocado cocinar ay a quien deja ver a quien esta ladrando ok chicas ya le eche la cebolla voy a echarle el ajo el ajo el ajo el ajo voy a poner mi noche buena allá afuera es el lugar que yo siento que queda mejor también saben que estaba pensando ponerla en esa esquina pero lo pienso por los perritos no quisiera que ellos la fueran a morder y no tengo una base como para ponerla más levantadita y esta caja me la voy a llevar para su stories de mi esposo ahí la voy a guardar me gusta guardarla unas 15 30 días por si algo llega a fallar pues la puedo regresar todavía entonces voy a guardar la caja todo lo tengo acá adentro porque siempre me gusta acomodarlo casi o como viene le guardo todo todo para ponérselo como llegó las bolsas y todo por si hay que regresarla en un dado caso espero que no verdad que todo esta funcionando super bien pero en un dado caso pues eh envolverla como llega eso es lo que me gusta ahorita voy a llevármela para allá para su casita de mi esposo ahí la voy a dejar guardada un tiempo ya después de un mes pues sí entonces ya lo tiro pero por lo mientras entonces estaba dije será que la pongo ahí mi noche buena no sé si poner la noche buena ahí pero no quisiera que los perritos la fueran a morder entonces quiero ponerla mejor allá afuera no sé no sé no sé estoy pensando miren como se ve ahí vean como se ve ahí se ve bonita en esa esquina voy a dejarla por el día de hoy ahí si veo que los perritos no le hacen nada más que nada Lexi si veo que Lexi no anda ahí merodeando entonces aprovecho y la dejo ahí pero si veo que Lexi anda ahí jalando mordiendo las hojitas mejor si la voy a poner afuera vamos a ver va a ser el día de prueba hoy a ver que tal miren los zapatos chicas miren que bonitos están me encantaron me los estaba mirando ahorita y vean que bonitos me gustaron me gustaron mucho están bien cómodos están bien cómodos y el tacón al ser cuadrado se me hace súper cómodo y así lo puedo cargar si lo puedo usar vean que bonitos me gustaron me gustaron mucho están bien cómodos no parece que ni parece que ni siquiera trajera tacones están muy cómodos ese tacón yo cuando lo veo yo sé que ese tacón de ahí es pero si me lo medí saben por qué me lo medí allá porque cuando es muy angosto de adelante como yo tengo el pie ancho cuando es angosto de adelante me lastima entonces me lo medí allá y dije no pues si si lo siento bien y ahorita que me lo pongo se sienten súper súper cómodos me encantaron digo que bueno que me los traje no me arrepiento si no me hubiera quedado con el pesar de que ay estarán buenos no pero están buenos me gustan me gustan me gustan déjenme quitarlos para guardarlos porque estaba acomodando lo que tengo ahí para guardarlos y ahhh guardar esos zapatos acomodarlos dejárselos en el cuarto a mis hijas ya que lleguen que se ellas se los midan para ver que que es lo que dicen me gustaron me gustaron me gustaron están bien bonitos y bien cómodos ya empezó el partido de Portugal Portugal que les dije hace rato Portugal Suiza vamos a ver quien de ellos dos pasa miren que hermosos y es que esta no pesa y este esta bien cómodo no pesa miren el tacón como es cuadrado y se ve efecto madera pero no es madera por eso no esta pesado me gustaron mucho ay me ando cayendo espérate y estaban en especial chicas vean el precio miren miren 28 dólares así que buena oferta listo chicas miren voy a vean esta chiquitilla ya digo que todo se trae la tenemos de Renatito de Santa Claus ay que paso no no te estoy hablando a ti no no es contigo la cosa jajaja ven cámara y luego luego dicen cámara acción verdad y vienen voy a cambiar la cortina del baño ahorita que lo empece a lavar me acorde que tengo esta otra así que voy a quitar aquella para lavar todo eso y voy a poner esta esta también de muchas noches buenas es muy bonita vean me gusta ya la han visto anteriormente las que me me siguen de hace hace tiempo que pasa ay que estiramientos que estiramientos los tuyos ay y de princesa mocha ay esos ojos verdes tan hermosos que tiene esta no se deja agarrar mucho jajaja así que vamos a cambiar la la cortina ay gol gol de Portugal gol de Portugal que paso muñeca que paso princesa mocha princesa mocha vamos a cambiar esta va ganando Portugal minuto 16 todavía falta mucho tiempo abrir mi negocio creo que ya media hora viene mi cita así que vamos a abrir ya llego mi esposo ahí anda con los perritos de aquel lado se emocionan al verlo ahí anda vamos a acomodar acá ay está caliente aquí adentro está a 79 vean hola vamos a bajarle al aire uff a 71 ayer les grabé un video de las soñitas de mi hija y ya dejé la manita aquí porque se cayó y estos geles fueron los que ocupe voy a acomodarlos acá los de glitter los de glitter no hace falta ponerlos en muestrario pero están hermosos los colores chicas hermosos hermosos mi hija escogió creo que si les mostré video escogió estos dos están hermosos todos los de glitter me encantaron están bellos, bellos, bellos y estos si tengo que ponerlos en muestrario pero mientras los voy a poner aquí para que no no estén en la caja y que tal si mis clientes quieren un color de esos pues ahí ya los pueden ver esta caja está acá los anillos los ocupe para la foto de mi hija los voy a poner ahí este ya no sirve este para acá la basura ay se me abrió la puerta esto acá porque no voy a hacer uñas voy a hacer pestañas la suerte me la llevo voy a hacer pestañas tengo que abrir el número 6 hoy estamos a 6 vamos a abrir el 6 a ver que es pero ahorita que tengo mi celular para grabarles ah estamos a 6 de diciembre seisito así que déjenme acomodar van las pestañas mi carrito va de este lado quitamos quitamos los cojines los ponemos allá tengo que traerme desconecte este porque tengo que traerme un aromatizante ya se ya se acabó este entonces los dulces y el banquito los quito también vamos a acomodarla y vamos a conectarla listo todo lo ponemos en su lugar y listo vieron ya quedó todo para las pestañas así así ahí está ya cuando venga se siente y a trabajar esto me lo llevo esto es basura ya que se empiece a enfría y listo que eso es lo que más me apura es que se empiece a enfriar el cuarto déjenme echar esto de una vez al reciclar que la NASA juntas vamos a ver el video el video si no me equivoco se titula por ejemplo se me ve parido no me gusta que se me vea parido no se porque ya paso muy buen rato chicas ya son las 5 y media ya atendí mi clienta de pestañas así que a esto le apague y como le apague estaba caliente le apague lo tapé hagan de cuenta que con ese calor que le quedó la carne terminó de cocerse está súper suavecitas el pollo se me estaba hasta deshaciendo ya acá aparte vean aquí aparte ya para las niñas que ellas no comen con chile y acá con chile ellas casi caldo no más es el granito y la carne por eso no le eche mucho caldo allá aquí vean ya le prendí para que empiece a hervir porque cuando le echo el chile tiene que hervir entonces vamos a echarle el chile para que empiece a hervir aquí tengo un poquito más le voy a echar un poquito de agua para echárselo ahí pero en este proceso estoy de sal está perfecto ya con eso pero en estas en estas estoy fueron pestañas lo que hice pero ya terminamos un poquito de agua acá y me gusta ponerle mucha carne porque me gusta que tenga bastante carne que tenga así mucha carne jajaja 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 ahora puedo ir o sea puedo ir pollito así grande espérame vean aquí está el pollo les digo que ya no le quiero mover mucho porque se está deshaciendo pero ya no le quiero mover mucho porque se está deshaciendo pero ahí está voy a dejar que empiece a hervir con el chile y esto ya está y ven que se veía mucha agua pero no chicas cuando empiece a hervir y todo eso pues se va consumiendo entonces ya le limpie las puertas porque se me escurrió un poquito en estas puertas y ya le limpie tenia la mano esta y con esta cosa le limpie me encantaron me encantaron las pestañas que le hice a la muchacha que bonito se le veían a ver si les pongo el video por aquí pero quería el efecto ojo de gato mas larga acá y mas corto se miraba muy bonito ok que hierva eso y listo vean chicas vean chicas esto ya está hirviendo asi que esto ya esta ya el chile ya agarro su sazon con lo demas vean que se esta desbaratando la carne y esta bien asi nos gusta tambien sabe mas rico quiere decir que esta bien cocido y solto todo su jugo ya le apague y ya no ya llego Scarlett falta que lleguen las semelas ahorita nos vamos a sentar a comer mi esposo esta alla afuera regando sus plantas y andaban alla afuera verdad esperando Scarlett estaban alla afuera esperando Scarlett si? su cara de dame ay 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 ahorita nos vamos a sentar a comer ay porque ya tambien yo ya tengo hambre ven que desde pues ni me lo acabé se acuerdan que no me lo acabé ahi se quedo ni siquiera le le he tirado ni nada les acabo de subir video al canal de vlogs tardo bastante a subirse pero por fin pude subirlo y ya se los puse miren aqui no tengo mucha luz en mi cuarto necesito poner otras lamparas listo chicas miren ya me serví mi platito de pozole le voy a poner orégano lo unico que no tenemos es ahmm rabanos orégano lechuga limon aqui tengo limon partido esperen estoy buscando unas pinzas a crema aqui esta para escurrir un poco la lechuga ah si ya esta caliente esperen miren lechuguita ay el orégano le da un olor exquisito al pozole y aca le estoy haciendo de almorzar a de almorzar de comer a Scarlett y ella viene pidiendo su pasta y ella viene pidiendo su pasta las gemelas todavia no llegan ahorita estan llegando un poco tarde ok limoncito ay me falta la cebolla picar cebolla ay ya se me esta haciendo agua la boca esto esta rico no es por nada pero esta rico 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 voy a echarle ehh cebolla déjenme picar cebolla tostadas crema y a comer provechito provechito para los que les encanta el pozole saben que esto es una delicia asi que provecho si estan desayunando comiendo almorzando cenando en este momento buen provecho vente dandy vente ella es la unica que siempre sale conejita brincolina vamos a cerrar aca miren la luna tenemos luna llena que bonita se ve ay ahi esta el peludo hola peludo hola peludo esta bien bonita ese perro peluchin peluchin vamos a cerrar aca y voy a acabar de limpiar uy dejen prenderlo voy a acabar de limpiar vean esto es lo que me salio en el 6 me salio este pincel de madame glam que es el de aplicacion me encanta me encanta me encanta chicas yo tengo uno vean es este este es el que yo tengo miren como lo tengo de sucio porque lo ocupo bastante sus cerdas son kolinsky entonces ya se imaginaran que super buena esta y me gusta porque es como una lengua de gato para aplicar gel para limpiar el área de cutícula lo ocupo bastante ya lo tengo bien bien manchado pero si este lo ocupo y vean me sale otro así que me vino como anillo al dedo también esta super bueno le voy a poner su tapa miren es este mismo pero esto si los ocupa mucho 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 eso me encantaron porque imagínense pues es kolinsky su pelo es kolinsky y la forma que tiene me gusta pero bueno vamos a ponerle la cajita aquí es el numero 6 ya ay 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 ahí esta numero 6 abierto mañana toca el 7 listo acomodamos este también el metraje para el aromatizante para cambiarlo lo voy a poner aquí porque este ya vean ya que acabo ahora vamos a poner el otro pero no lo voy a conectar hasta mañana ahorita no hasta mañana pero ya se queda listo para saben que para mañana conectarlo saben que en Marshall vi una silla que me gusto para utilizarla aquí el único el único pero que le pongo a esa silla es que el color es color canelita es color que les puedo decir no es blanca es como un color no mas 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 ay creo que viene siendo un color así como este gel así viene siendo no el de acá el de acá el que se mira acá arriba como este color viene siendo el el que vi la silla porque creo que no se los grabé pero me gusto me senté en ella y esta cómoda no trae esto que es lo que yo no quiero que que tenga que traiga y digo esa estaría buena para para ponerla aquí para mis clientas y para ponerla aquí para usarla cuando hago pestañas es que esta me funciona pero yo prefiero que no tenga lo de los brazos a veces también porque esto topa aquí bueno ahorita como la esta baja la silla no topa pero yo la ocupo toda arriba y por eso se esta descarapelando a ver porque a veces topa en esto de acá o pega aquí entonces ya si no tiene brazos pues no hay como pegar eso chicas pero pues no se a ver si después voy por ella es que lo que no me convenció fue el color si hubiera sido un color así hubiera estado padre porque hace juego con las cosas pero es un color que no pues no tengo yo aquí chicas y es lo que por eso fue que la pensé que igual esa roja no concuerda verdad ahorita que lo estoy viendo ahorita que estoy viendo así todo estoy dándole un ojo a todo y digo bueno esa roja tampoco concuerda aquí como que rojo y la otra no la traje porque es color piel a lo mejor si voy y me la traigo y ahorita como que me cayó el 20 ahí hay mis cosas es cierto tengo una roja y no quise traer una color una color y no quise traer una de color cafecito ay no 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 pero bueno voy a cerrar aquí voy a cerrar aquí voy a dejar ya bueno está todo listo le subí al aire todo voy a cerrar aquí ya a eso vine a cerrar y vámonos porque tengo cosas que hacer me encargaron unos termos me encargaron oh quiero ponerme a editar un poquito el video porque si no mañana no voy a tener que subirles miren que hermosa luna entonces ya aquí ya voy a cerrar porque no no puedo venirme a hacer nada tengo que apurarme ya porque si no me atraso que hermosa luna y las estrellas está una estrella aquí otra acá otra allá está así como el cinturón de orion pero no el cinturón de orion es diferente hay muchas estrellas en el cielo se notan hoy bastante las estrellas vean ese ese es un planeta no estoy segura que planeta sea pero ese es un planeta qué hermosas estrellas de verdad muchas veces ni siquiera salimos y ni siquiera miramos al cielo y el cielo tantas bellezas que tiene tantas cosas hermosas que nos puede mostrar el cielo voy a tratar de acercarle la cámara un gran gusto y un gran gusto y una otra otra una otra una 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 una